El MVP de la liga, enfrentando al mejor defensivo, Aaron Donald, Ravens, Rams, Monday Night Football, en la pantalla de líder mundial en deportes. La gente a lo mejor no lo sabe, pero lo sabes bastante de americano. Sí sé mucho, sí sé mucho. Un gran aficionado. Mis Raiders van con todo, ¿eh? ¿Tus qué, perdón? Raiders, el equipo de gruden. Ah, te pedí tus Raiders y dije, ¿de quién está hablando este? No, no.